Los Seises de Toledo tendrán un protagonismo especial en el Parque Puidefu. En colaboración con la Orquesta Filarmónica Real de Londres, han participado en la banda sonora del espectáculo El Sueño de Toledo, que se podrá ver a partir del 30 de agosto. Son las voces de los Seises de Toledo, inundando el claustro alto de la Catedral. Desde hace unas semanas están ultimando la que será su participación en la banda sonora del espectáculo El Sueño de Toledo, que se estrenará el próximo 30 de agosto. Estas voces blancas han sido elegidas por los promotores de Puidefu para mantener la tradición que une desde hace siglos a los Seises de la Catedral con la historia de la ciudad de Toledo. La composición es muy compleja, orquesta sinfónica, coro, mixto, con voces agudas y voces graves, voces de hombres y voces de mujeres, y en parte muy concretas voces de niños. Lo cual, en cierto modo, lo que intenta recoger es esa tradición ya centenaria en Toledo de niños cantores en la Catedral. Por lo tanto, que precisamente se cuente con los niños cantores de la Catedral, que son quienes recogen esa tradición centenaria e intentan sostenerla año a año dentro de la Catedral, pues es un privilegio. Los Seises reciben formaciones música y canto coral a lo largo de todo el curso académico. Una formación que les ayuda no solo en el conocimiento musical, sino que les aporta otro tipo de aptitudes clave en su formación académica y personal. Necesito del otro para hacer un buen trabajo, necesito compenetrarme con el otro, necesito comprender a mi compañero para cantar bien con él, quererle, apreciarle, conocer sus diferencias, para poder hacer un buen trabajo. Luego necesito también comprometerme, ser puntual, ser disciplinado, o sea, amar lo que hago. El día 22 de julio de 1552, el Cardenal Juan Martínez Silicio funda el Colegio de Nuestra Señora de los Infantes para la formación integral de los denominados niños de coro, llamados clerisones, que cantaban y ayudaban en los actos litúrgicos de la Catedral Primada de Toledo. Desde entonces, esta institución ha perdurado hasta nuestros días, continuando así la tradición instaurada por el Cardenal Silicio.